A mí me dan mil pesetas, pues allá no hay que... ¡Vamos! ¡Algo más! Mil quinientas. Dos mil. Dos mil pesetas. ¿Quién me da dos mil pesetas? ¡Dios, no me hace señas por tu un lado! ¿A tú? Bueno, ya vamos a ver. Dos mil pesetas a la unga. El número del capítulo. Aquí te aquí el número. Venga, aquí. Que digan los números que vas a poner aquí. ¿Cuántos números ponen aquí? ¡Ocho tiras! ¡Ocho tiras! ¡Ahí está! ¡Ocho tiras para los cuatro rasgos! ¡Vale! 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 ¡Vienen los ocho tiras aquí! ¿Quién quiere decir? ¿A qué no te va a dar? ¡Chist! ¡Eh! A ver, es uno que le cantéis a... ¿Esa es la que va a ayudar a meterla? ¿Eh? ¡Venga! Los que la entran... ¿Cómo se reparten los números? ¡Oye, que viva lo que van a hacer que trae que va a pagar por lo lado! ¿Van cambiado el cabot? ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Han quitado el billote y ya traen los... ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Vamos a ver! ... ... ... ¿Qué pasa? ... 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 2.500 pesetas, a la una y media, 2.500 pesetas, 3.000 pesetas, que da 3.000 pesetas, lleva 8 tiras, 3.500 pesetas, a la una y media, 2.500 pesetas, 3.500 pesetas, a la una y media, 2.500 pesetas, a la una y media, 2.500 pesetas, ¡Venga, militares! ¡Venga, militares! ¡Venga, militares! ¡Venga, militares! ¡Venga, militares! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!